Como dice mi gente Baila capibana, le emotiza insana Gato que ríe y que llora agua Baila capibana, le emotiza insana Gato que ríe y que llora agua Gato que ríe y que llora agua Baila capibana, le emotiza insana Gato que ríe y que llora agua Baila capibana, le emotiza insana Baila capibana, le emotiza insana Gato que ríe y que llora agua Gato que ríe y que llora agua Baila capibana, le emotiza insana Baila capibana, le emotiza insana Gato que ríe y que llora agua Baila capibana, le emotiza insana Baila capibana, le emotiza insana Gato que ríe y que llora agua Gato que ríe y que llora agua Baila capibana, le emotiza insana Baila capibana, le emotiza insana Gato que ríe y que llora agua Gato que ríe y que llora agua Gracias por ver el video.